No hay un plato tan típico como las ensaladas para el verano. Y de hecho nos hemos venido aquí nuevamente al parador de turismo para de la mano de su jefe de cocinas, Pedro Matiasi, descubrir nuevas recetas con las que podemos innovar nuestros platos frecuentes de ensaladas en este verano para comer saludable y rico aquí en este espacio también de mucho verano y mucha salud. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en el parador de turismo, pero estamos en el patio interior del parador y bueno, con nuestro cocinero particular de mucho verano y mucha salud, Pedro Matiasi. ¿Qué tal, jefe de cocina del parador de Úbeda? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy nos vamos a centrar en otro plato tipiquísimo del verano, que son las ensaladas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué vamos a preparar hoy? Bueno, pues esto vamos a partir de la base de una preparación de una ensalada, vamos a partir de una base de una ensalada en divia, con un tartar de trucha, que la hacemos la trucha, la marinamos, ¿vale? Un poquito de polvo de aceituna, una compota de pera asada, unas nueces y nada, es un matiz un poco fresco, diferente y dulce y cítrico a la misma vez. Pues deseando empezar, ¿por dónde empezamos? Pues nada, lo primero que vamos a empezar siempre va a ser con la primera endivia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser quitarle lo que sería la parte de la hoja más blanda, que contiene dicha endivia. Exactamente. Y la más fea, ¿vale? Para quedarnos con la parte de dentro, ¿no? Exactamente, quedamos el propio corazón en sí, ¿vale? Perfecto. Una vez que tengamos esta propia endivia así, lo que hacemos es que la vamos a partir en un cuartier. En un cuartier. Siempre vamos a dejarle lo que sería el propio tronco en sí, de la propia endivia, para que nos ayude. Nos sirve de guía. Exactamente, ¿vale? Y lo que hacemos es así exactamente, lo que hacemos es otro cuartier aquí y otro cuartier aquí. ¿Vale? Perfecto. Por un lado, tenemos esta parte de aquí, que la vamos a dejar aquí un momentito en stand-by. Y vamos a hacer una vinagreta solamente con aceite y zumo de lima, porque ahí es donde vamos a cocinar nuestras endivias. Vamos a cocinarla en ese zumo de lima y aceite de oliva. Para eso vamos a utilizar solamente el zumo de media lima, ¿vale? Que la echamos aquí. Perfecto. Ya tendríamos además ahí ese zumo de media lima. Aquí le vamos a echar unos 100 mililitros aproximadamente. 100 mililitros. Efectivamente. De lo que sería el aceite de oliva. Como 3-4 cucharadas más o menos. Más o menos. Vamos a coger una cucharita. Y lo que vamos a hacer va a ser una propia emulsión, moviéndola bastante bien, ¿vale? Con la ayuda de la propia mano, vamos moviendo la misma vez que vamos a esto, hasta que se van haciendo una propia emulsión. Vale. En el cual vamos a meter la endivia y la vamos a dejar reposando aproximadamente unas 4 horas en este zumo de lima y aceite de oliva. Vale, o sea que introduciríamos ahí las endivias y estarían durante 4 horas ahí reposando en ese... Efectivamente, le quitamos el tallito. Ahora ya sí le podemos quitar el tallo, eso es. Y lo que hacemos es que vamos metiendo endivias. Perfecto. Metemos tallitos y vamos metiendo la propia parte de la propia endivia, así. Y ahora sí, esto vamos a dejarlo, vamos moviendo esa endivias durante 4 horas. Luego la cocinaremos al vapor. Perfecto. Unos 30 segundos o un minuto. Fantástico. Vale, para que se nos pierda un poco de dureza en sí y se cocine un poco como producto en general lo que era endivias. Bueno, pues estas serían ya nuestras endivias pasadas de ese periodo, ¿no? Efectivamente. Aquí tendríamos lo que sería una textura un poco más suave, más sutil, que se puede trabajar bien la endivia en sí. Perfecto. Y esto va a ser la propia base de nuestra ensalada. Y además ha cogido también el sabor del aceite de oliva, de la lima, o sea... Efectivamente. Fantástico. Le hemos pegado un previo marinado a esa endivias. Fantástico. Y como lo hemos marinado al final con aceite de oliva, se nos va a emprenar esa grasa vegetal. Estupendo. Y le vamos a dar una cocción de vapor, solamente para que además se nos pone más transparente en sí la propia endivias. Sí. Y bueno, no es tan dura, en fin. Claro. Le queremos que sea un poco más sutil. Eso es. Eso es. Perfecto. Y vamos, si quieres, con el montaje. Fantástico, pues vamos a ello. Vale, pues bueno, pues para ello escogeríamos con lo que sería la propia endivia y vamos colocando nuestra propia endivia en sí en el propio plato. ¿Vale? Esto también es una ciencia el emplatar, ¿eh? Sí. Muchas veces pienso que hay que comer siempre con los propios sentidos y hay que utilizar toda la parte de los sentidos, tanto el gusto, el tacto, ese oído y utilizar los cinco sentidos que al final no solamente sea el gusto. Al final lo primero que siempre nos ponen en la mesa siempre va a ser visualmente y vamos a comer un poco más con el ojo. Así es. Y no obstante, luego ya empezaremos a saborear, a oler, a escuchar los crujientes, matices o lo que nos cuenta el siguiente plato. Totalmente. Pero aquí muchas veces hay platos que se vienen a comer como con las manos, ¿no? Por el tema del sabor, un tomate con sal comido con la mano, al final es otro sabor diferente que con ese cuchillo, ¿no? Desde luego. Bueno, vamos a poner como una parte de endivia y media, más o menos, y sí, y vamos a hacer como, pues bueno, como los chiquillos, una torrecita de estas de Lego, prácticamente, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Aquí tendríamos una trucha, que lo que hemos hecho ha sido, le hemos marinado, le damos la desespinado, hemos utilizado tres partes de sal por una de azúcar, ¿vale? Y solamente se quedan 15 minutos. Desespinamos y quitamos la piel y conservamos con una parte de aceite de girasol y una parte de aceite de oliva, para que tampoco se nos aporte mucho el sabor en sí a la trucha. Fantástico. Bueno, entonces partíamos la trucha más o menos de un centímetro aproximadamente, un centímetro, centímetro y medio, efectivamente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra trucha en el centro de la endivia. En el centro de la torre que hemos hecho. Efectivamente. Vamos a construir a partir de esa torre. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ponerle bien de trucha, ¿vale? Porque esto también, al final, lo que queremos es aportarle unas proteínas al plato y que sea, además, le va a aportar un toque también salado y de salazón, que es lo que buscamos en sí, en nuestro propio plato en general, ¿no? Claro. Vamos a continuar con un polvo de aceituna negra, que tendríamos que deshidratar 6 horas a 60 grados, ¿vale? Perfecto. Y lo que hacemos es que le vamos a poner unos puntitos diferentes tirados encima de cada extremo de la propia endivia. Genial. Tenemos una crema que hemos hecho, hemos hecho una crema de pera, le quitamos el corazón a la pera y lo que hacemos es que le metamos un poco de mantequilla en sí a la propia pera y la asamos al horno. Vale. Una vez que esté asada... ¿Cuánto tiempo más o menos la asamos? Son unos 20 minutos a 180 más o menos. Más o menos. No lo va a decir la propia fruta en sí, depende del tamaño siempre, porque al final la propia fruta se nos va a quitar la propia piel. Entonces, cuando empiezan a quitarse la propia piel en sí de la propia fruta, ya tendríamos lo que sería el proceso terminado. Perfecto. Entonces, continuamos para darle ese toque dulce de pera al final, a la propia la esta. Lo espesamos, nada, con un poco de aceite de oliva y hacemos una emulsión. A la vez que tiramos la pera, echamos aceite de oliva y hacemos como una emulsión de esa pera. Pero queramos que sepa pera, no queramos que sepa otra cosa, prácticamente. Vale. Esto le vamos a poner unas muy buenas cucharadas, porque esto al final va a ser unos toques que nos va a aportar bien, ¿vale? Unos decimos de la propia trucha. Eso queremos que nos aporte, ¿vale? Perfecto. Y bueno, la acompañamos aquí nosotros en el parador de Úbeda, la acompañamos con un aporte también del propio fruto seco en general. Al final estamos jugando con el dulce de la pera, el acidulado que va a tener la endivia en general, el salazón en sí de la propia trucha y ese toque de aquí nuestro de la tierra de aceituna negra en general. Vamos a acompañarlo con unas cuatro nueces, no más, ¿vale? Porque es una ensalada al final y son complementos y muchas veces somos de los que ponemos venga lechuga y venga la nuez. Claro. No pasarse, no pasarse. Exactamente. Al final cada cosa tiene que llevar siempre su propio complemento y lo que queremos al final es que la nuez le aporte a un complemento, pero que no sea un exceso. Al final queremos que aporte algo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues ya tenemos entonces colocadas las nueces, está el plato prácticamente ya para terminarlo, ¿no, Pedro? Nos falta un matiz para darle un toque diferente a nuestro plato. Y así vamos a aportarle una técnica de vanguardia, entre comillas, y lo que vamos a aportarle va a ser un perfume a dicho plato. Ah, bueno. Y en este caso, mira, si me dejo un segundito de cogerlo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, nosotros como hemos cocido la lima, las libias, perdón, en zumo de lima, le hemos hecho un aire con licitina de soja, líquido y licitina de soja y zumo de lima. Entonces va a aportarle al final lo que queremos al propio plato en sí, ¿vale? Y al final un dicho perfume nos va a recordar como si fuera la espuma de, bueno, pues de esta de afeitar o alguna cosita así. Este sería nuestro plato acabado. Pues ya tendríamos entonces, y bueno, es una ensalada también completamente diferente. Sí, claro. Buscamos siempre el aporte de la trucha, de la endivia, del fruto seco, de la pera. Genial. Y darle unos matices diferentes a la ensalada en general. Fantástico. Bueno, pues aquí tenemos la ensalada de endivia que acabamos de preparar, pero hay bastantes más ensaladas. Bueno, que todos estos platos que veis aquí son platos que están en carta, en el parador de turismo y bueno, formas diferentes también de entender platos y de entender ensaladas que se pueden llevar perfectamente a la mesa. Efectivamente, además son muy fáciles de hacer prácticamente y lo que queremos siempre nosotros por la mano aquí en el parador de huida, lo que intentamos buscar como concepto es buscar otra forma diferente de que no sea la ensalada verde o tomate o maíz. Entonces, bueno, aquí tengo unas seis diferentes ensaladas y al final partimos de la base. Tengo aquí una crema fría, que hacemos un ajo blanco, lo hacemos normal el ajo blanco. Lo que pasa es que escaldamos un poco la almendra y los ajos para quitarle la fortaleza en sí al ajo blanco. Vale. Y lo acompañamos con un tartar de manzana, una almendra lamineada y un helado de ron con pasas. Lo hacemos al helado casero, todo lo hacemos aquí casero en la casa, en el parador. Queremos darle a nuestros clientes, bueno, siempre el bien hecho de un buen helado, un buen plato en general. Partimos de la base siguiente, tendríamos un asadillo de hortalizas prácticamente de toda la vida, con el caldo en sí que nos suelta la propia asadilla de hortalizas. Hemos hecho esa vinagreta para que nos sirva de aliño en sí del propio asadillo. Fantástico. Y le ponemos encima una codorniz que hacemos en escabeche, con un poco de canela, buscamos ese rollo árabe al final, nosotros al final dentro de la textura que tenemos aquí, nosotros en el tema de Jaén, tenemos una cultura un poco árabe en general. Y entonces nosotros hacemos un escabeche un poco con canela, vainilla, cardamomo, tal, tal. Y hacemos una codorniz en escabeche para que se nos quede. Continuamos con el siguiente, como no, una pipirrana de Jaén. Utilizamos el tomate en conserva. Prototípico. Prototípico, efectivamente. La única diferencia en sí es que le hemos metido una sardina en tempura, para darle también ese toque del pescado ahora mismo de temporada, de la sardina en general. Y hacemos esa sardina en tempura y luego la hacemos un majao con la yema del huevo, un poquito de comino, aceite de sal y vinagre de Jaén, como no. Qué cosa más rica. El vinagre de Jaén es fundamental, parte imprescindible. Tú comas el aceite, ¿eh? Continuaríamos con la siguiente, que tendríamos, bueno, hemos hecho una ensaladilla rusa un poco diferente. Y lo que hemos hecho es una ensaladilla de langostinos. Hemos hecho una ensaladilla de langostinos, la hemos puesto encima de un gambón, lleva también una guava de trucha que la va a aportar un ensalazón. Y lo que es la originalidad en realidad de esta ensalada es que hemos hecho un helado de espárrago blanco. Hemos utilizado el espárrago blanco y el agua de cocción del espárrago blanco para hacer un helado. Y dentro de ese helado, queramos que ese helado nos sirva como complemento del aliño de la propia ensalada en general, ¿no? O sea, aliñando la ensalada con un helado. Efectivamente. Más veranigo que es imposible. Más veranigo que es imposible. Efectivamente. Y tendríamos aquí otra más también. Efectivamente. Aquí tendríamos lo que se llama una ensalada vegana, pura y dura. Vegana vegetariana, ¿vale? No lleva nada de conteniente de origen animal. Ajá. ¿Vale? Entonces se correspondría de rúcula, aliñada con aceite, sal y vinagre. Y ahora hemos hecho un cuccú que hemos cocinado con un poco de cuarrécano. Hemos hecho un cuarrécano al final de salteillo con cebolla y ajo. Y ese cuccú, el cuccú puede aromatizarlo. Nosotros como hacemos aquí el cuccú son partes iguales. Calienta el líquido con que quieras infusionar el cuccú. Y nosotros lo que hemos aromatizado al final el cuccú es con un poco de jengibre en polvo, curry y cúrcuma. Es lo que hemos utilizado. Fantástico. Cocemos, hacemos un poco de lo que sería el cuarrécano de aquí de Jaén. Y con cebolla y ajo va mezclado con ese cuccú. Que lo aliñamos a su misma vez también con su aceite y con vinagre. Qué cosa más rica. Encima lleva un poquito de tofu, lleva una crema de manzana asada, que hacemos una vinagreta de la manzana asada. La metemos al horno y ese horno luego trituramos, nos quedamos solamente con la carne y hacemos como esa crema, ese puré de manzana asada. Perfecto. En el cual aliñamos con un poquito de aceite de oliva, sal y vinagre. Siempre la base, como yo digo, de una buena ensalada al final. Totalmente, desde luego. Y además, bueno, también para que aquellos que siguen dieta vegana, pues también tienen además sus platos aquí en paradores, pero además pueden hacer este plato perfectamente en casa. Nosotros como paradores siempre focalizamos que dentro de un plato vegano tenga sus proteínas, tanto proteína de soja, proteína de algún cereal, proteína del fruto seco y proteína, y en lo que nosotros queramos también aportar mayormente, sea también ese toque y ese matiz de la manzana, para darle esa cremosidad tanto al cuarrégano como a la rúcula, como a lo que sea, a las almendras, que las almendras también van fritas y laminar, y a ese toque del fruto seco que aporta una ensalada fina vegana o vegetariana. Bueno, espectacular. Pues Pedro, te damos las gracias nuevamente por habernos servido de chef de mucho verano, mucha salud. Y bueno, ya ven ustedes que se pueden utilizar platos típicos, pero además también aportando ese punto de innovación para comer también rico y saludable en el verano. Y además todos estos platos los tenéis disponibles aquí también en el parador de turismo. No nos tenemos que ir lejos para comer, ¿de acuerdo? En este espacio de mucho verano y mucha salud. Pues nada, les esperamos aquí, aquí tienen ustedes su casa y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.